y ustedes también, y yo les voy a decir cuándo pasan de tocar clave va a comenzar con clave, la van a escuchar, la van a tocar todos ellos por favor Santiago, te animás a tocar una clave aquí en el costado para mostrar ahí está, perfecto, ahí ellos tienen la clave, tienen el sonido de los tambores estuvimos haciendo un trabajo previo en el cual reproducimos exactamente el sonido de los tambores entonces, tocá por favor Santiago, arriba de lo que sería el golpe de la mano y el golpe de palo, ahí está, entonces ahí tenemos el golpe de la mano, el golpe de palo y el golpe de la clave vamos ahí con esta música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!